Por alguna razón me encuentro yo tan solo Fue tanto el daño que hice y es que yo no me controlo Realmente he pensado como yo fui tan mongolo Y ahora reflexiono, cambiar nunca soluciono Todo lo que hice no por nada yo ya cambié No puede ya creerme y fallaré hasta que lo logre Poder recuperar, cuidar a la que quiero amar No quiero superar todo lo que pueda pienso solucionar ¿Cómo les puedo explicar lo que es amar y dar? Sin pensar solo es crear No pensé que esto se iba a terminar Eras que mi camino me podía eliminar Y ahora que no estás aprende a ver en esta oscuridad Cada que escribo lo hice desde el corazón Cada vez yo vi motivos pa' mantener la ilusión No pude controlarme, fue una mala sensación Cada frase escrita espero que acabe con la pasión No, no tanta traición, no importa la acción Falta de atención y sin aclaración No sobra atracción, no es su atentación El Carmen reacción, nuestra maldición Solo quiero en serio que pueda volver a ser feliz Aunque eso me incluya o no vuelva jamás a mí Ya comprendí, realmente entendí Contigo, sin ti yo tuve que seguir